Bueno, mirad qué cosa tan bonita os traemos hoy. Estamos en la estación de Côte-de-Lô. Este edificio se construyó en 1800... se me ha olvidado la fecha, finales del 82, puede ser? Voy a mirar la chuleta. Sí, en el 82, que me lo he aprendido bien. Se construyó para recibir aquí a los reyes cuando llegaban. Esta era la sala común. Están preparando algún tipo de evento. Esta era la sala común. Esta era la sala de espera de Sisi. Y esta era la sala de espera de Francisco José. Os lo voy a enseñar. Por aquí dicen que veis un cuadro. Veis a Sisi aquí. Así es la estación por fuera. Bueno, esta era la sala de espera del rey, de Francisco. Es casi en tonos verdes. Aquí hay una locomotora que supongo que será... es que como viene todo escrito en húngaro, pues no sé decir lo que es. Pero supongo que será una locomotora como las que había antes. Entonces, aquí hay modelo de los vagones. Este es el vagón real. Nos vamos a acercarnos por aquí. No os voy a poder traducir lo que pone, porque no hablo húngaro, entonces no sé. Esto no sé si son estucos y lámparas. Aquí veis la estación. Bueno, así es como está hoy en día también. Se entra por aquí. O sea, yo he entrado por aquí. No sé, ya con aquí el tren. Y luego aquí normalmente, con ya estaba la alfombra roja y aquí un carruaje para llevar a los reyes al palacio. Vamos, porque en Coitolo ya estamos. Bueno, esto nos hace falta que es la presente. Guapísima, como siempre. Vestida como el día de la coronación. Esto supongo que serán los... el escudo de armas de aquí. Francisco José. Aquí hay unos muebles. Pero que, ya os digo, como está en un garón, pues no sé lo que pone. Pero bueno, aquí estos son los anillos llegando. Periódicos de la época. Y aquí hay fotos. Aquí veis a Dachita y a Carlos con sus niños. Francisco José. En 1911 fue la última vez que él vino aquí. Y la última vez que vino Carlos, el Beato Carlos, fue en octubre del 18. Esto debe de ser el carruaje ese que os digo delante de la llegada. Y aquí pues hay otro vagón real. De todas maneras, este edificio se destruyó durante la guerra. Esto lo destrozaron entero y lo han un poco... lo han hecho a imagen y semejanza, pero vemos que no es el original. Pero esto era así en los textos que yo he leído. Ponía eso, que la sala del emperador era en verde oliva y la de la emperatriz en amarillo pálido. Entonces vamos a sacarnos por aquí. Esta sería la sala común, por decirlo de alguna manera. En color burdeos. ¡Oh! Mirad, la coronación. Eilem, Eilem. Aquí vamos a ir mañana a San Matías. Ese es un otro cuadro aquí en la estación. Esta es la estación de Guidoleo. Les digo que por aquí es por donde hemos entrado. Y este era el salón de espera de la emperatriz. Decís... ¡Oh! Y me encantan. ¡Ay, me encantan los estatuas! Hacen unas fotitos aquí, estupendas. Bueno, entrar aquí, por cierto, cuesta 300 florines. No me digas cuánto es eso porque supongo que no será mucho, pero me da igual que yo lo he pagado. Como la señora no habla otra cosa que no sea húngaro, yo creo que nos hemos entendido medio en gestos. Pero hemos pedido permiso para filmar y para hacer fotografías y en este sitio sin ningún problema. Así que aquí veis fotos y os voy a enseñar. ¡Ay, me encanta esta estatua! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, me encanta! Me la llevo para casa. Mirad, qué guapa. Me encanta. Aquí la veis, ella, con el traje de la coronación. ¡Ah, mira! Con Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo. ¡Qué pena, pena! Esto no sé quiénes serán. Bueno, aquí lo pone Alberto de Salsburgo. Bueno, está la gente que sale aquí en el cuadro. Pero ya veis una salita muy bonita. Tenían sus asientos. La verdad que si venís a Kötöle, que yo os lo recomiendo, venir y no os perdáis esto en la estación, porque ya lo veis. Me ha encantado esta estatua y me la quiero llevar. ¡Yo quiero! Pues nada, aquí estamos en la estación de Kötöle y esperamos que os haya gustado la visita. Vamos a hacer de todas maneras... Bueno, ya llevo un rato haciendo fotos. Y de aquí nos vamos a ir al palacio. O sea, andando es como a un kilómetro y algo. Y si no, hay un autobús y hay un tranvía. Pero ya veremos a ver cómo llego. Pero yo llego. Venga, pues un saludo a todos. Me vamos a dejar con Sisi, no con Francisco. Ya le hemos enseñado. Me ha encantado esta estatua. ¡Hoy me encanta! Pues nada, amigos. Hasta el próximo vídeo. ¡Un saludo! Bueno, aquí tenéis la estación de Kötöle. Os la hemos enseñado por dentro. Os hemos hecho un vídeo dentro. Porque aquí era donde recibían a los reyes cuando llegaban. O sea, el edificio se construyó para eso. Lo que pasa es que luego durante la guerra mundial lo destrozaron. Pero bueno, lo han vuelto a construir en el mismo estilo. Aquí os tendréis que imaginar la alfombra roja y aquí un carruaje de gala esperando para recibir a los reyes. O al rey o a la reina, a quien fuera que viniera. A lo mejor venían juntos, a lo mejor no. Entonces esto os lo hemos enseñado todo por dentro. Un poco para que lo veáis por fuera también. Es un sitio muy bonito. Muy, muy bonito. Es solo una... O sea, no son dos plantas. Lo que pasa es que es muy alto y parece que son dos plantas. Pero no, es solo una. Vamos a ver si... Aquí hay otro patio. Pues este ala de aquí, aquí es donde estaba... Vamos. Aquí era la sala de espera de la reina. Y en el otro lado, la sala de espera del rey. La de Sisi es como el amarillo pálido. Y la de Francisco es en verde oliva. Aquí veis la entrada, el patio. Vamos a este. Es muy bonito. Vamos a ver. Bueno, os lo hemos enseñado por dentro, con lo cual no hace falta que os lo enseñe a través de las ventanas. Pero bueno. Para que veáis un poco como en la estación. El tejadito este. Y luego el resto de la estación es bastante... Bastante... Bueno, juzgad vosotros mismos, ¿vale? O sea... Quiero decir, no hay... No hay vías. No hay... No hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. Pero bueno. El caso es que aquí llegaban. Esta es la sala de... Sí, sí. Pero no se va a ver nada. Se va a ver el reflejo nada más. Debe ser que va a haber algún tipo de... De exposición. Pero vamos, aquí se puede... Se puede entrar. Son 300 florines. Que son como 1,50€ o algo así. Y con los florines estos no me aclaro yo todavía. Aquí en esta sala hay un busto de Sisi y uno de Francisco José. Muy bonitas. Pero bueno. Que como os lo hemos enseñado antes en vídeo. Bueno, que no sé si habréis visto el vídeo. Lo vais a ver después. Pero bueno. Que sepáis que lo tenéis en... En vídeo. A ver si me alejo sin caerme. Porque voy andando para atrás. Bueno, pues aquí lo veis. Habéis visto el edificio por todos lados. Parte de arriba. Los laterales. Bueno, pues... Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Pero me voy a poner de frente. Para despedirnos. Esta sería la sala de espera de Francisco José. ¡Uy, pájaro! Y entonces aquí es donde hemos empezado el vídeo. Tal que aquí. Sería la... La entrada. La verdad que es un sitio muy bonito. Lo que pasa es que el resto... El resto de la ciudad. Vamos, de... De esta zona de aquí de la ciudad. Está como tan de caída. Que llama esto muchísimo la atención. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Así que esperamos que os guste. Los vídeos por dentro también. Y... Y nada. Pues un saludo desde la estación de trenes de Kötöle. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!